Hola, mi nombre es Marcus y bienvenido al Rey Sirviente, programa de Desentrañado. Este programa se llama Tu personalizada marca de la bestia. Mucha gente se piensa que no tiene la marca de la bestia o que la marca de la bestia está por llegar. Pues estoy aquí para decirte que yo no conozco a nadie que no tenga su personalizada marca de la bestia. Noah Webster dice, una persona es primordialmente la máscara que un actor utiliza en el escenario y una máscara es una imagen tallada, una máscara es una cara que tú haces y llevas. Así que cuando la gente pregunta, ¿eres una persona o tienes una persona? Pues tienes una persona, no eres una persona, no en el sistema legal. Leerás en los libros de texto legales cosas como, está defendiendo su persona, o estas cosas encontraron en su persona. Así que es algo que posees. Y por supuesto, los abogados dicen que una persona no es necesariamente un ser humano, sino que es un ser humano con derechos y obligaciones adscritas a éste. Esto es lo que dicen en la escoria, digo los abogados. A los que llaman los abogados una persona natural. Y luego hay por supuesto personas legales, artificiales, que son corporaciones y etc. ¿Sabías que las ciudades son personas? Corporaciones, quiebras, fideicomisarios. Todos son personas en el sistema legal. Un país es una persona. Es increíble lo que podemos crear cuando somos Dios. Aquí tenemos a Marcus mostrándonos su persona. Así que mi máscara es mi persona. Aunque claro, no tienes una máscara realmente. Solo apareces en persona. Así que la persona se convierte en una identidad, una apariencia. Y por supuesto, sabemos que nada es lo que parece ser. Claro, la máscara, la persona, es lo que va en contra de la ley. Porque Dios dice, yo soy tu Dios y tú eres mi gente. Pero claro, nosotros colocamos la máscara delante y decimos, no, no, mira, yo no tengo la cara de Dios. Tengo la cara de otra cosa. Y es por esto por lo que la primera frase que tengo en mi página web es Dios te ha dado una cara y tú vas y te haces otra. Y esto es precisamente lo que trata el segundo mandamiento de Dios. De la identidad. El cambio de tu identidad. Tu estado de ser. Así que dejaré mi persona por aquí. Ah, por cierto, aquí en Canadá tenemos lo que se llama la seguridad de la persona. Ahora, así que voy a colocar a mi persona en un lugar seguro. En la constitución de los Estados Unidos dice que estás seguro en tus papeles, casa, personas y efectos. Así que todo tiene que ver con esta falsa identidad. Esta falsa relación que tiene el hombre. Así que una máscara es una imagen tallada. Una máscara es una cara que haces y llevas. Eso es lo que es una máscara, una imagen tallada. Algo que de hecho hemos de hacer. Dios te dio una cara y tú vas y te haces otra. Así que una persona es un disfraz. Una persona es un disimulador. ¿Recuerdas lo que la palabra disimulador significaba? Significaba ocultar la cara, perder la semejanza o igualdad con la que naciste. Una máscara oculta tu verdadera cara, oculta tu semejanza con Dios. En otras palabras, una persona no es una creación de Dios y por lo tanto es inconstitucional, puesto que transgrede la ley. No es lo que estaba fijado y establecido. La persona es una falsa identidad y por lo tanto una falsa relación. Así que de nuevo, ¿eres una persona o tienes una persona? Permite que declare con toda seguridad que ningún hombre es una persona. ¿Por qué? Porque solo puedes aparecer en persona, no puedes ser en persona. Y ya sabemos que nada es lo que parece ser. Así que para entender el concepto de la persona, hemos de quitar la parte de per primero. Porque confunde nuestro entendimiento. En inglés, la palabra persona es person. Es igual, person, pero sin la a. Si perdemos la primera parte, per, nos quedamos con son, o s o n, son, que es hijo. El hijo viene del padre. Son términos recíprocos, padre e hijo. No puedes ser un padre, a no ser que tengas un hijo. Puede ser un hombre, pero aún no eres un padre. Ahora tienes un crío y ahora eres padre. Y si eres un hijo, debes de tener un padre. No hay escapatoria. Ahora, la razón por la que la gente no comprende lo que es una persona, es porque somos demasiado listos. Has de ser un tipo tonto como yo. Recuerda que el sistema legal en el que estás envuelto es una locura de sistema de ley, y es ilegítimo. Así que cuando lees sobre personas en diccionarios legales, estás leyendo locuras. Nosotros, como Dios, podemos hacer que cualquier cosa sea aquello que queramos. Así que estamos leyendo cosas sobre una persona, pero no realmente lo que es. No está definido. ¿Recuerdas cuando vimos las enciclopedias que había un gran debate sobre lo que era la persona y la personalidad? Permíteme que te explique esto de una manera simple, que cualquiera puede comprender. Tenemos a un grupo de gente, y toda la gente de este grupo son miembros. Son parte de este grupo, y yo tengo una cesta llena de manzanas. Y el cabeza de este grupo me dice, quiero que repartas una manzana por miembro. Así que le doy una manzana a cada miembro. Una manzana por miembro. Ahora, si este grupo se llama familia, y el cabeza es el padre, la cabeza del grupo se llama el padre, y todos sus miembros son sus hijos. Entonces, estaría repartiendo una manzana por hijo. Aquí lo tienes. Por hijo. En inglés, per son. Per es por, son es hijo. Per es por, e hijo es san, son. Per son, persona. Eso es lo que significa. No significa ninguna otra cosa. Así que significa por y a través del hijo. O por cada hijo. ¿Vale? Eso es lo que es persona. Ahora, solo porque nosotros somos hombres, definimos que algo es algo. No significa que sea verdad. En nuestras varias actas y estatutos, que llamamos legislación, nosotros declaramos que para el propósito de este acta, ese conejo será un perro. Podemos hacer que cualquier cosa sea aquello que queramos que sea, será esto e incluirá esto o aquello, y hemos cambiado todo el significado de la palabra. Ahora, es increíble lo que podemos hacer cuando jugamos a ser Dios, y cuando queremos que se cumpla nuestra voluntad. Ahora, persona significa por y a través del hijo. Eso es básicamente lo que la palabra significa. ¿Cómo hiciste eso? Lo hice por y a través del hijo. Como un medio para un fin. Así que yo soy conocido por y a través del hijo. Entonces, si eres un hijo de España, un hijo de Canadá, un hijo de Polonia, entonces eres, según el sistema legal, una persona. La cual es una identidad nacional. ¿Vale? Así que, ¿cómo conduzco? Conduzco por y a través del hijo, o por medio del hijo. Ahora, no puedes hacer algo por y a través de otro. Esto no es posible. A no ser que sean marionetas, a las que estás controlando. Ya sabemos que no puedes convertirte en ninguna otra cosa. Esto sería una transformación. Pero puedes hacer algo por y a través de tu... Disculpa. Pero puedes hacer algo por y a través de la autoridad de alguien, o en su nombre, sí. Eso sí lo puedes hacer. Así que solamente puedes aparentar hacer algo por y a través de otro hijo, un hijo. Pero cuando no hay ningún verdadero hijo, esto es hechicería, es magia. No sucede, es fantasía. Y si no es real, significa que no está vivo, tampoco. Está muerto. Y esto es necromancia, invocando a los muertos, para algún propósito. Ahora, tú puedes ser parte de algo, como el hijo de un padre, o el hijo de una familia, y todos lo somos. Pero hacer algo por y a través de algo, de lo que no eres parte, requeriría que tú tomases o mantuvieses una parte de... En otras palabras, ¿eres tú parte de esto? Pues no, en realidad no, pero espera. Mira, aquí tienes mi evidencia y mi prueba de que soy. ¿Ves? Mira, mira todos los hacer creer que soy español que figuran aquí. ¿Los ves? Soy español. ¿Lo pone aquí? ¿Lo ves? Nunca serías capaz de saber si soy español solo mirándome, porque no es mi verdadera identidad. Mira, ahora soy de Suráfrica, soy surafricano, ¿verdad? Soy de Zimbabue, soy italiano, ¿sabes? Este es el propósito de las banderas. Por eso cada país tiene una bandera distinta. Así que eso va en contra de la ley. No estamos permitidos hacer estas cosas. No de acuerdo con Dios. Al fin y al cabo, el creador del cielo y de la tierra. Por consiguiente, un hijo es un parte de y una persona es un participante. Aquel que toma parte. Con lo que si eres un participante de algo que es inconstitucional, que no es real o natural, entonces eres un participante de pecado. ¿Recuerdas en el programa de la Constitución que dije, mira todos estamos de acuerdo de que esto es real, esto es realidad, es lo que está sucediendo, esta es una Constitución. Si atraviesas o pasas los límites establecidos, eso es la transgresión de la ley. Porque la ley es la Constitución. Y por supuesto Dios llama a esto pecado. Así que transgredir la ley, la Constitución, es ir más allá de las barreras o los límites fijados y establecidos, por el creador. Con lo que un participante es una persona, de lo cual no son naturalmente una parte de, es algo en lo que tienes que asociarte, unirte, juntarte, participar, ingresar, después de que lo hayamos creado. Por eso Dios dice, te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, ¿sabes? No es como que fueras parte de eso, nunca lo fuiste. Pero servidumbre es esclavitud. Y hay algo que te sujeta o te retiene ahí. Así que el tomar parte, o en tomar parte en, o tomar una porción de, o compartir con otros, tener una parte en, o participar, o tener algo de la propiedad, de su naturaleza, o derecho de tener una parte de, te convierte en un participante, aquel que tiene, o toma parte, o comparte una porción común con otros. Y en este sentido, aquel que tomó parte, como el hijo del padre, o el hijo del país, es lo que el sistema legal quiere decir con persona. ¿Sabes? La escritura se llama el libro de la ley. Y pensarías que si fuese todo ley, todo esta ley que está explicado ahí dentro, pensarías que en algún momento Dios diría, esto es legal, y esto es ilegal. ¿Sabías que la palabra legal no está ahí dentro? ¿Y sabías que la palabra religión, y podría estar equivocado con esto, pero creo que solo aparece una sola vez, dos veces como mucho? Más de dos veces te garantizo que no. No recuerdo si era una o dos veces mencionada la palabra religión en la Biblia. Con lo que si fuese un libro de religión, ¿no piensas que la palabra religión aparecería más a menudo? ¿No piensas que Dios diría, tu religión será bautista? ¿Eso es lo que yo quiero que seas? ¿Quiero que seas un bautista? Lisonjas. Dios las llama lisonjas a estos títulos de alabanzas. Dios no permite esto tampoco, no sé si lo sabías. En fin. Si fueras realmente un hijo, la ley solo diría, ningún hijo puede hacer esto o lo otro, pero no lo hace. Solo una persona, aquel que actúa por y a través de la identidad, es una relación ficticia. Así que, eres considerado ser una persona. Considerar significa ser interpretado, o tratar como si lo fuera. Mira, Halloween, truco o trato? Mira, estoy en persona, así que me obtengo un trato. Esto es de lo que trata Halloween. Obtener dulces gratis, obtener algo gratis, te trataré como si eres un miembro de nuestra solidaridad. Así que, eres considerado ser tratado como. Así que, si no piensas que quizás, si todo esto está mal, o si crees que Dios piensa que todo esto está mal, no crees que probablemente deberías de descubrir una manera de reconsiderar. Considerar también significa, cuando yo considero que algo es algo. Creo que es eso. Tiene que ver con nuestra mente. Cuando consideras que esto es eso. Es que piensas que es eso. Redimir es reconsiderar. Entonces, cuando yo he hecho, cuando de hecho, vas a comprar algo, y luego dices, lo siento, lo he reconsiderado para obtener de nuevo tu dinero, es porque pensaste de nuevo, realmente, no quiero esto. Y por supuesto, esto todo es hechicería. Es todo lo que es. La hechicería vieja y simple de todos los días. ¿Sabes? Estos juegos en los que se juega a la magia, hechicería y la ouija, todas estas cosas son solo diversión. No pienses que estas cosas son malvadas. Te conducirán al mal si realmente te las crees. Esto no es de lo que se trata. Esto se trata de nosotros, de lo que de hecho hacemos. Se trata de adorar y obedecer al Creador. Así que estamos buscando de qué manera podemos redimirnos o salvarnos. Y este es un gran problema. Primero, porque no piensas que has roto la ley. Así que no hay ninguna necesidad para ser redimido o salvado. En el verdadero escenario, donde de uno somos muchos, eres un verdadero hijo por naturaleza y por sangre. Y tú eres hijo de tus padres, madre y padre, por naturaleza y por sangre. Esto es realidad. Cuando de entre muchos eres uno y te conviertes en uno de esos hijos del uno que has creado, esto es ficción. Está hecho a través de afiliación, a través de unión, adopción. Adoptaste esto y fuiste adoptado cuando fuiste aprobado miembro como un participante. Pero sólo en nombre, no de hecho. No puedes de hecho ser eso. Está hecho sólo en nombre, lo que eso signifique. Sólo puedes aparecer como el hijo, no ser el hijo. Y si tú no has creado una imagen tallada, una máscara, no aparecerás en persona. Aunque no puedas comprender esto, tu relación de padre e hijo en cualquier país es ficticia. Tu país no puede ser tu padre, ¿vale? No es tu padre. Y sea quien sea el cabeza de estado que interpreta el papel de padre de la nación, no es tu padre tampoco. Así como la reina Elisabeth II es considerada el padre de la nación de Canadá. Por eso, te puede obligar a entrar en los tribunales puesto que tú eres su hijo y te puede comandar a ti a que aparezcas. Es todo ficción, no es real. Sólo puede ser reconocido como el hijo ficticio por y a través de la imagen tallada, la máscara, la evidencia del hijo. Así que de nuevo, tu estado de ser no puede cambiar, pero tu identidad sí que puede. Él, como apareces, el como apareces, tienes una máscara, una cara diferente, apareces diferente, un disfraz, una nueva identidad, una nueva relación. La imagen de quien sea la que tienes en la cara porque no es tu imagen. Tú realmente eres la imagen de Dios y, por supuesto, la persona es una imagen tallada. Tu legislación debería de decir ningún hijo mío, refiriéndose al hijo de España, puede conducir un vehículo de motor, excepto bajo la autoridad de una licencia y sujeto a las regulaciones. Pero el hijo de España no puede hacer nada porque no es real, no está vivo, es una ficción y son disparates. Una persona es una falsa identidad, es una falsa relación, como el miembro de esta familia. ¿Quién iba a pensar que formar un grupo y, de hecho, ser miembro de eso y tomando un nuevo nombre, el nombre de todos los que están en el grupo, iría en contra de la ley? Pues en realidad no lo va, no va en contra de la ley. Solo va en contra de la ley si ese grupo es soberano, si es el legislador, el juez y el rey. Así que, por supuesto, que podemos hacer cosas en grupos juntos, no me malinterpretes. Tú no eres hijo de España o de cualquier otro país. España no es tu padre. Me refiero a que seamos realistas. Seamos realistas. Si no vas a actuar normal, natural y verdadero, entonces no te puedo ayudar. En realidad no puedo ayudar a nadie. Solo tú puedes ayudarte, tu vida, tu elección. Está todo inventado. Son cuentos de hadas. Vivir en la tierra del cucu. Aparecer significa parece ser en oposición a lo que es real, a la realidad. Parecer significa aparentar, tener o mostrar semejanza, convertirse, tener la apariencia de la verdad o hecho. Recuerda que tu sistema legal parece estar bien, pero nada es lo que parece. Así que, ¿es tu verdadera identidad la imagen de tus padres? Pues por supuesto. Ascendiendo a tus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, gran tatarabuelos, etc. Sigues ascendiendo hasta llegar a Adán, el hijo de Dios. Esta es la ascendencia. Y si no sabes cuál es tu verdadera identidad, bien sea la imagen de tus padres o si es la imagen tallada en el documento de España o cualquier país en el que estés, si no estás seguro, coge la máscara y comienza a golpearla y luego comienza a golpearte en la cara para que te des cuenta cuál eres tú. ¿Vale? Bastante simple. La igualdad de esta identidad es la identidad nacional. Así que, todos en España son españoles, todos en Canadá son canadienses, todos en Australia australianos. Esto es lo que va en contra de la ley y tu certificado de nacimiento es la prueba de esta identidad, prueba de una relación, de una conexión, prueba del cautiverio de la esclavitud, pero sólo en nombre, no de hecho. Utilizas la máscara como un documento de identidad fundacional para demostrar que naciste en la familia de España. Por lo tanto, eres de España, perteneces a España a través de las cadenas de esclavitud. Pero no lo eres, sólo aparentas serlo. Has de sujetar y mantener la imagen tallada. Has de llevar la máscara o no serás reconocido. Tú tendrás que deshacerte de ella, si quieres, dejar de llevarla y mantenerla, pero esta no es la solución. Pero sí que has de hacer esto. De hecho, el mandamiento es, recuerdas en Deuteronomio 7.5, quemar las imágenes talladas, quemarlas. La única propiedad que mantienes en cualquier país es propiedad personal. Mantienes esta propiedad por y a través de tu afiliación, a través de este hijo. ¿Vale? Y por supuesto, el Padre, el verdadero Dios, es el dueño de todo. Ya sabemos esto. Este siempre, este sistema que hemos creado es una completa burla y falsificación del sistema de Dios, con lo que en persona todo está establecido en la reina aquí en Canadá. Quiere decirse que ella está vestida con todo, todo el poder. Es decir, tú no tienes ningún poder porque todo el poder está establecido en ella. Las corporaciones, ciudades, pueblos, son todas personas, tu señoría, tu alcalde, tu primer ministro. Son todos mini-babilonias, si quieres. De muchos, somos uno. Así que si demandas al Estado, ¿a quién estás demandando? No estás demandando al Estado. Estás demandando a todos los miembros del Estado. Todos, los que de los muchos, son el uno, el Estado. Así que, ¿de dónde piensas que viene el nombre de bebé? Pues viene de Babilonia. Babilonia. Porque nosotros damos vida al país, a Canadá. Canadá nació en 1867, la gente la dio vida. Es su criatura, su bebé, creada en su imagen, los representa a ellos. Tu país te garantiza tu seguridad de la persona, ya te dije esto. Y nosotros decidimos quién o qué puede ser una persona. Por supuesto, tenemos personas corporativas, quiebras, firmas, asociaciones, uniones, todo tipo de personas. No tienes ni idea la cantidad de diferentes tipos de personas que existen. Si te piensas que sólo hay 46 millones de personas en España, estás muy equivocado. Hay probablemente más del doble. Ni siquiera sabemos cuántas personas tenemos. Y por supuesto, los abogados piensan que las corporaciones son hombres. las tratan como a personas, como hombres, ¿vale? Las personas artificiales son creadas para el propósito del gobierno y de la sociedad, la constitución creada por el hombre. Una persona es cualquier ser capaz de tener derechos y deberes y es confinado a esto. Tus deberes y derechos proceden de tu padre y cualquier entidad que nosotros hemos creado, cualquier ser es una persona. Dios dice, ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley, no la ley común, sino la verdadera ley, la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no en persona bien hacéis. Santiago 2.9 dice, Pero si hacéis aceptación de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Esto es Santiago capítulo 2 versículo 7 al 10. Así que hemos de actuar en el nombre de Dios. Tu nombre ha de ser de Dios. Actuar en su imagen, no en una imagen tallada. Personificación significa el dar a un ser inanimado la figura o los sentimientos y el lenguaje de un ser racional. Esto es el darle cuerpo, el personificar. También es donde procede el habeas corpus, dame el cuerpo, dame el cuerpo. Todos quieren el cuerpo. Satanás necesita tu cuerpo. Dios quiere tu cuerpo. Porque somos el templo de Dios y Satanás quiere que seamos su templo. La voluntad de Dios solo puede ser cumplida a través de nosotros. Así será como el reinado de Dios se restablecerá aquí en la tierra. Todos piensan que Jesucristo va a regresar a establecerlo. Regresa como mediador para que el reinado de Dios pueda ser establecido. Pero si nosotros no hacemos algo al respecto vamos a estar aquí sentados esperando durante muchísimo tiempo. Ya te explicaré esto dentro de un rato también. Porque es contradictorio a lo que todos se creen. Porque están leyendo algo literalmente en las escrituras. Pero si lo lees detenidamente no significa lo que piensas. Pero de nuevo ya lo veremos más adelante. Ídolo. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es una imagen, una forma o una representación. Así que cualquier cosa que sea representada es un ídolo. Verás, todo lo que ha sido creado es parte de la creación y está presente. En el momento que representas algo es una semejanza de algo. Esto es lo que significa la palabra estar en el lugar de exhibir por semejanza. Porque todos los dioses del pueblo son ídolos. Hijitos, guardaos de los ídolos. Un ídolo es cualquier cosa que usurpa en lugar de Dios en los corazones de sus criaturas racionales. Si adoras y sirves a cualquier cosa excepto Dios es idolotría. Si lo sirves de cualquier manera idolotría es un ador... disculpa idólatra es un adorador de ídolos. Aquel que rinde honores divinos a imágenes representaciones de cualquier cosa hechos por las manos o aquel que adora como una deidad aquello que no es Dios. Un pagano. Esta es la definición y sabemos que un pagano es un compatriota. Un compatriota es evidencia a través de un documento. Idolotría es de dos tipos. La idolotría puede ser la adoración de imágenes y representaciones hechas por las manos y la adoración de cuerpos celestiales tales como el sol, la luna, las estrellas, demonios, ángeles, hombres y animales. La idolotría es la adoración u obediencia a cualquier cosa creada bien por el hombre o creada por Dios. Es decir, cualquier cosa creada en la semejanza de Dios o cualquier cosa creada por Dios. no podemos obedecer y adorar a cualquier cosa excepto al creador. No hemos de servir adorar u obedecer cualquier parte de su creación. Eso es idolotría. En otras palabras, cualquier cosa en la semejanza de lo que fue creado por Dios y cualquier cosa creada por Dios. Personificar significa dar animación a objetos inanimados, darles cuerpo. Esto es el acto de necromancia, la invocación de los muertos. Estamos tomando el lugar de los muertos para traerles a la vida, que es hechicería también. Una persona es reconocida por la ley como tal, no porque sea humana, no, pero porque los derechos y los deberes son inscritos a éste. La persona es el sujeto legal o sustancia de la cual los derechos y los deberes son atribuidos y todo individuo, disculpa, todo individuo, y ser humano es considerado tener tales atributos. Esto es lo que los abogados llaman una persona natural, pues a mí me da igual lo que le llamen, son todo tonterías y disparates. El concepto de la persona fue más desarrollado durante los debates trinitarios y cristológicos entre los siglos 3 y 6. Verás, esto ha sido hecho a propósito. Todo, todo está, toda esta cosa del trinitario, los tres dioses en uno, o las tres personas en uno, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pero no dicen Dios el Padre, no, dicen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En lugar de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Está totalmente mal, pero sabemos que la persona tiene algo que ver con este concepto de Cristo. Dios no respeta a las personas y nuestra ley sólo respeta a las personas porque es nuestra creación, es la imagen que hemos creado, una imagen, una identidad, un ser que hemos creado, con lo que sólo podemos gobernar, sobre nuestra creación, la cual es nada, es ficción. Pero nosotros tomamos su lugar, nosotros actuamos por ella. Aquí tienes una rima. ¿Recuerdas que la di al final del programa de la confusión de cara? Dije, ¿puedes pensar en algo que pueda ser obtenido sólo por medio del Hijo? Tú eres un miembro de la familia de Dios por ser su Hijo. Lo somos todos, todos somos hijos de Dios. Pero cuando te separas de la familia de Dios sólo puedes ser reconciliado de vuelta con Dios por y a través del Hijo. De ahí la persona, ¿ok? Per-son-a. Aquí está el concepto de la palabra persona, Jesucristo. No fue la persona de Dios. Jesucristo fue el Hijo de Dios, no la persona de Dios. pero de aquí deriva el concepto. Y tú eres un Hijo de Dios también, un Hijo de Dios, un crío de Dios. Y a sus hijos da gran poder y también da su herencia. Así que el verdadero concepto de la persona lo encontramos en una frase y esta es Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este es Jesús hablando el Hijo de Dios por y a través de mí, el Hijo de Dios. Y aquí tienes ahora un Hijo falsificado. Solo podrás aparecer ante tu Padre adoptivo, tu país, tu reina, presidente, lo que sea, por y a través del Hijo. Si no eres Hijo de España no tienes ninguna cara ante la ley. Si no eres un Hijo de España no tienes ninguna cara, ninguna apariencia. No puedes tan siquiera aparecer en los tribunales. No te reconocerán. No te conocerán. ¿Quién eres tú? ¿Vale? Sal de aquí. Pero claro, muchas cosas en tu estilo de vida que haces no podrás hacer más. Pero ¿cuáles son las cosas que podrás hacer? ¡Ah! Distinto Dios, distintas reglas, diferentes leyes, ¿verdad? Así que ya llegaremos a esto. Así que el verdadero Cristo es un rey sirviente que hace la voluntad de Dios y actúa en nombre de Dios. Mientras que el Cristo falsificado es pues el Anticristo. También eres un rey servidor pero de tu país. También somos reyes sirvientes. ¿Recuerdas que somos el Dios? Pero también somos el sirviente del Dios que hemos creado. Tenemos que ser ambos aquí en cualquier país que vivas y el Anticristo es cualquier persona que hace su propia voluntad que es la voluntad de Satanás. Pero claro no puede hacer cada uno su propia voluntad pues serían una ley en sí mismos por lo que hemos de hacerlo como uno. Así que actúas en la imagen de Dios o actúas en tu propia imagen. Haces la voluntad de Dios o tu propia voluntad. ¿Eres un Cristo o un Anticristo? Cristo solo significa el ungido el Rey de Dios eso es lo que es Cristo el Rey de Dios el mano derecha de Dios la imagen de Dios representa a Dios lleva a cabo su voluntad es el oficial ejecutivo de Dios su templo es el templo de Dios Jesús lo es nosotros lo somos también tiene el poder notarial de Dios por así decirlo actúa en parte de Dios actúa en su nombre aparece como Dios no ser como Dios hay una enorme diferencia como Rey sirviente tiene el poder de Dios su autoridad su dignidad y su dominio y es el embajador de Dios su ministro para administrar su herencia y administrar su herencia a otros esto es lo que trata el segundo mandamiento los dos mandamientos principales para cumplir toda la ley amarás a tu prójimo como a ti mismo así que que pues diremos a esto si Dios es por nosotros quien contra nosotros si solo pudiéramos averiguar como reconciliarnos de nuevo con Dios si Dios es por nosotros quien contra nosotros esta sería una muy buena posición no crees pues es la posición con la que naciste solo hemos de averiguar como restaurar todas estas cosas y es por esto por lo que tuvimos que eliminar a Dios y controlar su conocimiento de Dios tu conocimiento de Dios y la gente que controla este mundo esto lo saben te lo digo cuando yo dije que la palabra de Dios el mismo Dios el creador del cielo la tierra es la mayor amenaza a la seguridad nacional de todo país tú quizás pensaste que eso era una broma no te lo tomaste en serie no tienes ni idea esto es te lo creas o no esto es tan poderoso y peligroso para aquellos que gobiernan este mundo que hubo que ser controlado a toda costa deja que te repita esto la verdadera persona es yo soy el camino y la verdad y la vida nadie accede al padre sino por la única verdadera persona que hay es jesucristo el hijo de dios la persona creación del hombre es una burla y una falsificación de jesucristo pero entonces nosotros como dios haciendo nuestra propia voluntad es también una burla y una falsificación de dios tomamos el trono de dios nosotros como dios somos legisladores no solo somos dios pero también hemos de aparecer como el hijo de nuestro dios quien cumple fielmente la ley recuerda que jesús vino a mostrarnos el camino así es como el plan de dios su reino será restaurado aquí en la tierra ha de hacerse a través de nosotros a través de su hijo sabes cuando dicen las escrituras el primogénito de los muertos pienso para mí dios tiene a su hijo jesucristo de vuelta ese es el primer primogénito de los muertos pero me da que dios aún no tiene ningún otro todavía creo que aún están todos muertos solo el hecho de que dice el primer primogénito de los muertos parece que está esperando conseguir alguno más de los muertos que pueda alzar al alzar de nuevo a la vida así que nosotros sufrimos la crucifixión una y otra vez todas las veces que rompemos nuestra propia ley en nuestro sistema legal y una pena es impuesta sobre nosotros recuerda que solo estamos aquí nosotros la gente ¿ves como es todo una burla? ahora hablemos de la expresión de mi lugar ¿tienes un lugar? ¿sabes cuando dices me voy de vacaciones puedes actuar en mi lugar puedes hacerlo por mí en mi lugar te refieres a tu lugar superior o tu lugar inferior ¿qué demonios es mi lugar? ¿acaso tienes un mi lugar? pues tiene que ver con la identidad con tu nombre y de lo que eres parte de siendo la parte principal aquello de lo que eres parte de todos tienen un mi lugar porque todos son parte de algo todos vinieron de algo solo Dios es autoexistente Dios no vino de nada ahora recordarás que en el último programa una identidad es una relación que una cosa mantiene con sí misma así que tu nombre es parte de una identidad una relación que mantienes solo contigo mismo esta relación solo contigo como eres conocido un nombre es como una identidad es conocida por lo tanto en mi lugar significa que actúas en mi nombre por mi puesto o lugar o de mi parte actúas en mi imagen apareces por mí esto es lo que esto es lo que es un abogado un abogado actúa por ti así que si eres un participante de España el abogado puede actuar en tu lugar si tú no eres un hijo de España si no eres un miembro si no eres una persona un abogado no puede actuar en tu lugar no tiene nada que aparecer por si el abogado aparece por ti cuando vas tú a los tribunales por quien apareces tú deberías de decirle al juez sea cual sea tu nombre hola mi nombre es lo que sea Pedro Romero aparezco por el defensor y te mirará y dirá un tanto nervioso eres el defensor ¿no? y entonces le dices vale soy el defensor pero entonces no necesito aparecer estar aquí en realidad estoy aquí ¿ves lo que está sucediendo? esto es hechicería es brujería hola estoy aquí para aparecer como el defensor porque te han dicho que aparecieras en persona en fin esto es muy importante en lugar de en el nombre de o estás actuando por mí pero sólo en nombre en otras palabras apareces como yo o puedes actuar por tu propio nombre cuando actúas en tu nombre es haciendo tu propia voluntad cuando actúas en el nombre de otro estás haciendo su voluntad así que hacer algo en el nombre de significa por la autoridad de en lugar de también significa en su parte o en tu parte ¿vale? siempre y cuando tengas una parte en algo claro y por supuesto somos todos parte de una familia de Dios y también parte de tus padres y parte de la familia de tus abuelos y etcétera ascendiendo hasta arriba todo excepto Dios es parte de algo porque nada puede crearse a sí mismo ahora tu verdadera identidad la constitución la constitución de la que realmente eres parte de como un constituyente crea tu verdadera identidad llevas la relación de tu madre y tu padre por la unión del matrimonio como uno y esto continúa hacia abajo disculpa esto continúa hacia arriba ascendiendo todo el camino hasta Dios por consecuente toda la raza humana tiene la semejanza de Dios por eso nos llamamos hijos de Dios no sé si te das cuenta de esto aún pero recuerdas en los programas de confusión creo que en el confusión de Dios establecimos lo que era un Dios un Dios es un ser supremo que significa que es el ser más alto con lo que dentro de un país ha de haber un ser supremo y todo miembro de esta cosa la que sea país organización sociedad o nación ha de proceder del ser supremo aquello que sea el supremo el ser supremo con lo que lo hace parte de eso es por esto por lo que tú no eres dueño de tu nombre y todas estas cosas cuando eres parte de un país cuando tú rompes la verdadera relación tu identidad al darle la espalda a Dios o separándote de tu relación con Dios no tienes ya su imagen no es diferente de ir de un país a otro llegas al nuevo país vas a la embajada y dices renuncio a mi alianza con el otro padre o país y ahora juro alianza con este pues el otro ha desaparecido ya no eres el hijo del anterior ahora eres hijo del nuevo padre o país y si creas una imagen tallada una máscara una persona una falsa identidad tu verdadera identidad es ocultada por la máscara tu verdadera identidad no aparecerá así que Dios no te reconocerá no te reconocerá más y no podrás reclamar actuar en su lugar o en su nombre o bajo su autoridad verás hemos de actuar en el lugar de Dios somos el lugar de Dios fuimos creados en su imagen hemos de actuar en el nombre de Dios en su imagen y semejanza hemos de aparecer como Dios ser divino ser piadosos actuar en su carácter de acuerdo con su voluntad con su poder notarial por así decirlo en su lugar con su autoridad y con su dominio hemos de actuar de acuerdo a su jurisdicción la ley que habla la voluntad de Dios todo es el dominio de Dios no el dominio público esa es una reclamación poco convincente en el nombre de quien hemos de actuar pues en el nombre de Dios y cuál es ese nombre pues cuál es tu nombre aquel que sea tu nombre es el nombre en el que actúas pero Dios es el dueño cuando tú dices que es que es tu propio nombre no 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 tú actúas en el nombre de Dios así que si tu nombre es Gustavo Gustavo es el nombre de Dios y dirás ¿qué dices? ¿qué es el nombre de Dios? Dios no necesita un nombre Dios no es igual que cualquier otra cosa solo hay uno ¿para qué necesita un nombre? tú actúas en el nombre de Dios de es genitivo actúas en el nombre por ejemplo Gustavo de Dios de significa caso genitivo posesivo ¿quién es el dueño de ese nombre? así que cuando tú fuiste nombrado fuiste nombrado para Dios porque Dios dice los cielos y la tierra son míos y todo lo que hay ahí dentro tú eres mío yo te creé para mi gloria así que cuando tú nombras a tu hijo lo nombras para Dios con lo que actúas en el nombre de Dios pero asegúrate que queda registrado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo tu nombre le pertenece a Dios ya he explicado esto pero en cambio ¿qué hacemos? lo registramos con el estado de tu constitución creada por el hombre queda registrado en el libro de los muertos es artificial ahora ve y mira una aparición o citación española o australiana o polaca o canadiense en Canadá pone que has de aparecer en el nombre de su majestad la reina el nombre de su majestad forma posesiva así que apareces en el nombre de su majestad y te llaman por tu nombre ¿a quién le pertenece ese nombre? el nombre de Juan o Pedro de su majestad de es posesivo ¿quién es el dueño? pues ella ella es el dueño es de ella por supuesto porque ella es el padre de la nación cuando cuando haces tu nombre público le pertenece al público público significa le pertenece a o le concierne al colectivo por eso a Dios no le gustan los publicanos ¿recuerdas la historia del tipo que tenía dos hijos y no podía averiguar quién hizo la voluntad de su padre y Jesús dijo las rameras y los publicanos entrarán al reinado de Dios antes que vosotros abogados y gente religiosa fariseos predicadores así que ¿quién es el dueño del nombre ahora? la gente el público por eso si quieres cambiar tu nombre legalmente has de ir a los tribunales y cuando vas a los tribunales los tribunales lo publican durante tres o cuatro semanas en el periódico local de tu área ¿alguien se opone a que se cambie ese nombre? porque les concierne a todos les pertenece a todos ya te lo dije tú no eres dueño de nada no sé si te crees esto o no pero no eres dueño de nada ni de tu nombre común significa que le pertenece igualmente a más de uno o a muchos indefinidamente pertenece al público teniendo ningún dueño por separado común también significa ramera como mujer común en cambio propio significa peculiar natural y esencialmente perteneciente a uno a la exclusión de los demás no es común aquello que es propio no es común a muchos y propio es lo que es correcto volvió la voz a él la segunda vez lo que dios limpió no lo llames tú común dios no creó cosas comunes tu nombre es ahora común cuál es el nombre común que tiene igualdad cuál es la identidad la relación de igualdad esa es tu identidad nacional todos tenéis un apellido común que es la parte de tu dirección todas tus direcciones terminan en lo que sea España si eres de España de España eres de España David López 123 primera calle Barajas Madrid España todos los de Barajas son de Madrid y todos los de Madrid son de España así que todos son de España hasta abajo del todo los pueblos y aldeas esto es lo que no está permitido por eso España es la propietaria de todo en España hombre de España españoles casas españolas pájaros españoles coches españoles aire español agua española todo etc pero claro si fuese tuyo sería conocido como en tu nombre sin embargo todo esto no es verdad ni real es artificial y no natural sino artificial es una relación ficticia natural es el trabajo de las manos de Dios la naturaleza es el arte de Dios tu ser artificial tu constitución y ley artificial son las obras y las habilidades de las manos del hombre las imágenes talladas así que tú eres miembro de cualquier país al que te unieras solo en nombre no de hecho recuerda que los tribunales solo pueden tratar con hechos así que algo tiene que suceder ahí has de reclamar algo has de hacer algo ya entraremos en esto luego también te he mostrado todas las razones por la que todo esto es ficción es imposible ser una parte de cualquiera de esto es una ilusión pura ilusión pero puede ser engañado a tomar parte en asumirlo actuando y pensando por ello en otras palabras pienso luego soy imagen tallada impresa en tu mente pienso luego soy porque pienso por ello todo tiene que ver con la conciencia ahora quiero retroceder un poco a aparecer como Dios veamos este concepto esto es muy importante también recuerdas que dije que todo es una exacta falsificación una copia de la realidad que es artificial esto es por lo que Dios prohíbe el hacer semejanza o igualdad de nada o bien actuamos para Dios como su templo con la vida que nos dio o usamos su templo y su vida para actuar para el ser este es el consejo de Satanás lo que dijo que deberíamos hacer se hará la voluntad de Dios o la nuestra estamos justamente en el medio entre el bien y el mal ahora que hizo Jesús fue creado en la imagen de Dios igual que todos los demás la imagen expresa de su persona actuando de acuerdo con la voluntad de Dios la escritura repetidamente dijo acaso no está escrito acaso no está escrito ves Jesús tampoco se inventa esto así que sigue el papel sigue la escritura Jesús actuó en nombre de Dios nunca dijo nada por sí mismo sólo habló la palabra de Dios la que está escrita ¿por qué? porque memorizó sus líneas estaban escritas en su corazón lo sabía de corazón aparecía como Dios en la imagen y semejanza de Dios y actuó completamente en el carácter de Dios y esto es lo que se supone has de hacer también has de aparecer como Dios así que si Jesús apareció con Dios pero en nombre sólo no de hecho ¿ves cómo todo es una completa burla y falsificación de la perfecta ley de libertad? pero claro sólo estamos nosotros aquí así que hemos de hacer ambas y es por esto por lo que nadie descubre cómo funciona todo esto son todo locuras Jesús dijo Dios y yo somos uno sí y tú y Dios también sois uno pues deberíais eres su templo y aquí es donde el Espíritu de Dios reside vive cuando el Espíritu desciende en ti aquí es donde vive no vive en la iglesia o en el templo creado por las manos del hombre Dios no está en tu iglesia te lo garantizo y puesto que no puedes separar realidad de fantasía de hecho crees que Jesús es Dios ¿sabes? ¿cómo puedes creerte que esto es aquello? esto se ha logrado por medio de toda nuestra indoctrinación de papá noel películas y ficciones y hollywood interpretando papeles y todo ¿cómo puedes creerte que aquello es esto? en fin ahora Jesús no es Dios son dos individuos diferentes tú crees que Clint Eastwood es Harry el sucio porque te involucras en la película y comienzas a pensar que es Harry el sucio tú de hecho crees que eres parte de la constitución de España pues no lo eres piensas que la gente de España constituyeron tu ser y que la corona es tu padre no es tu padre los reyes se ponen el disfraz y andan actuando interpretando el papel de Dios es lo que están haciendo ni sonríen ni nada soy diferente soy un rey no soy un hombre pues claro que es un hombre es un lobo con piel de cordero tus pastores y curas de diversas religiones que no tienen ningún entrenamiento en los principios de la ley intentan explicarte un libro de la ley a ti pues buena suerte si no tienes ningún entrenamiento en la ley como vas a explicar la ley a alguien has sido enseñado cosas religiosas y te dicen tú solo adora a Jesús alaba a Jesús dale tu corazón a Jesús Él te quitará tus enfermedades y adolencias y todas tus preocupaciones y todos tus problemas y tus deudas de tarjeta de crédito dáselas a Él Él las resolverá Él se ocupará de ellas por ti ¿de qué estás hablando? esto es magia ¿crees que Jesús va a ir al banco a pagar tus deudas? ¿que tienes apendicites y Él viene a operarte? ¿estás loco? ¿retrasado? no me extraña que dicen que la ley canadiense que la gente religiosa están exentas de ser delirantes estos son disparates no se trata de esto esto trata de ley de constitución estas son cosas serias esto no es ir una vez a la semana a sentirnos bien y pretender y estas tonterías no, no, no así que recuerda en nombre solo y no de hecho y ahora deberías de saber lo que el tercer mandamiento de Dios significa ¿estás actuando en el nombre de Dios o en tu propio nombre? ¿estás actuando en el nombre de la gente de tu país del nombre de la corona del nombre de España de Europa actúas en el nombre común el nombre público el nombre de la gente actúas por la autoridad de la gente como una de lo que eres participante de tu propia autoridad como uno actúas como la autoridad de la gente de la voluntad de la gente como la ley suprema de la tierra y todos lo hacemos entonces estás tomando el nombre de Dios en vano una cáscara vacía no hay nada ahí dentro no te oirá ya te lo digo se gira de ti no te reconocerá no te escucha dice tus oraciones son una abominación para mí cállate te lo dije te lo advertí dice Dios ¿sabes cuántas veces en las escrituras Dios dice peligro peligro ten cuidado no hagas pacto con ellos serás atrapado serás necio si y continúa y continúa ¿para qué haces eso? ¿por qué te imaginas vanidades? en verdad que es asombroso deberías de leerlo alguna vez es muy interesante así que ¿qué son el anticristo y la marca de la bestia? de nuevo Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí si quieres acceder al reinado haz la voluntad de mi Padre has de hacer la voluntad de tu Padre antes de poder acceder al reinado de Dios si quieres acceder al reinado también conocido como la tierra puesto que su reinado está en todo lugar mantén mantén sus mandamientos la única manera de entrar en el reinado es a través de la persona de Dios que significa Cristo por y a través del Hijo Cristo significa el rey de Dios el rey sirviente de Dios pero es más que un rey sirviente ¿sabes por qué? porque un sirviente no obtiene una herencia el Hijo el Hijo recibe una herencia tú quieres ser un hijo de Dios un rey sirviente la mano derecha de Dios ese es quien deberías de ser ¿y cuál es la persona de España o cualquier país? pues el anticristo todo hombre quien de entre muchos se ha convertido en uno y se ha colocado por encima de todo lo que es Dios practicando idolatría la adoración y obediencia a este uno de la que eres participante es el anticristo esto es lo que es el anticristo aquel que actúa en su propio nombre de acuerdo con su propia voluntad quien reclama ser un individuo soberano y es un participante de cualquier país soberano ese es el anticristo religiones como los católicos o su líder el papa o las naciones unidas o algún modo de gobierno o cualquier constitución escrita por el el hombre y organización la que sea no son el anticristo estas cosas Dios las llama ídolos porque todas estas cosas son imágenes vale solo tú puedes tomar el trono de Dios solo tú puedes ser un falso Dios solo tú puedes ser el anticristo solo estamos nosotros la gente aquí en la tierra esto es muy gracioso sabes nos inventamos cosas luego decimos mira eso es el anticristo eso es el pagano después de haberlo inventado tú así que solo tú puedes ser en Cristo o el anticristo no tienes otra elección o eres uno o eres otro lo que nos trae a la marca de la bestia la bestia es de entre muchos somos uno el uno es la bestia el uno es la bestia Dios explica Dios explica esto muy bien en las escrituras es un reinado llama a la bestia un reinado solo hay un reinado y este es el reinado de Dios así que cualquier otro reinado cualquier otro soberano cualquier otro cuerpo que es un reinado es una bestia una bestia es un animal grande también llamado bruto y bruto significa desprovisto de razón 47 millones de gente en España como uno es la bestia incluso un pueblo de 400 personas es una mini bestia una más pequeña y marca significa cualquier señal o indicación de evidencia o prueba así que no tiene que ser algo físico cualquier marca cualquier señal o indicación del hecho o prueba la marca de la bestia es la marca de con lo que la bestia ha de emitir la marca de nuevo de nuevo de escaso genitivo con lo que es la marca de la bestia la bestia es dueña de esta marca así que la marca de la bestia es una identidad o una conexión o relación con la bestia así que si tienes cualquier prueba o evidencia o cualquier indicación que tú eres uno de entre muchos somos uno la bestia entonces tú tienes la marca de la bestia vamos a ver qué dice Dios sobre la marca de la bestia y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia veis nosotros damos poder a la imagen mira hablamos por ella hacemos que vuelva a la vida damos el poder a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase es decir no existes y hacía que a todos pequeños y grandes ricos pobres libres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre aquí hay sabiduría el que tiene entendimiento cuente el nombre de la bestia pues es número del hombre y sabemos que el hombre fue creado el sexto día y su número es 666 así que alguien puede dar vida a la imagen de la bestia no la marca de la bestia sino dar la imagen sino dar la vida disculpa a la imagen de la bestia para dar la poder Dios dice no hagas imágenes talladas no las adores ni las sirvas está hablando de las imágenes ahora la imagen puede hablar la imagen de la bestia pues de donde vino la bestia pues no pues son el colectivo de las imágenes de todos como uno a lo largo de la escritura Dios habla Dios habla de tu frente o en tu mano derecha que significa lo que piensas y lo que haces lo que haces y lo que piensas así que la marca en la mano derecha o en la frente bien si haces la marca o piensas por la marca recuerdas recuerdas todas todas las cosas de las imágenes talladas esté tallada con la mano esté tallada con la mano impresa en la mente tu intención y tu cometido el nombre de la bestia sería español canadiense australiano alemán etcétera son todos nombres de bestias el autor del nombre de la bestia es el país el número del nombre significa que eres un número dentro del número de la bestia un compatriota cada persona a través de cada hijo y por supuesto somos numerados porque un país no se sabe si lo que significa disculpa no se si sabes lo que significa país te recomiendo altamente que mires por tu cuenta la definición etimológica de país y descubrirás muchas cosas yo te voy a decir lo que significa país traduciendo la palabra country que es país en inglés si descomponemos la palabra country tenemos count y luego ri ri griega count c-o-u-n-t significa contar contar ri el ri ri es un sufijo que significa el arte de así que country es contar ri es el arte de contar esto es de lo que trata el censo de acuerdo Dios dice no se te ocurra contar mi gente yo contaré mi propia gente por supuesto él conoce cada pelo de cada cabeza de todos dice por esto por esta es la razón para el censo así que todos los que están en un país son contados de esto trata el país y todo ciudadano tiene un número bien haya nacido en la tierra o haya emigrado un número contador único e identificativo que ningún hombre pueda comprar o vender a no ser que tenga el número tú no compras o vendes cosas para quién estás comprando y vendiendo para la bestia la bestia es el dueño de todo si estás en España y compras y vendes bienes y servicios españoles todo en España es español no de Dios obtienes un recibo por todo aquello que compras y vendes porque no eres dueño de ninguna propiedad has de llevar la contabilidad de todo y un sueldo ¿sabes lo que es un sueldo? un sueldo es tu recibo por la propiedad por tu labor tu trabajo verás cuando tú das tu labor tu trabajo eso es propiedad ¿por qué no recibes un recibo por tu propiedad? estás recibiendo un recibo por tu propiedad te están pagando eso es lo que es el dinero pero es sólo el crédito no paga una deuda así que el sueldo es tu recibo por tu propiedad tu trabajo esto es parte de la estafa perpetua ¿recuerdas que lo dije en el programa de confusión del dinero? así que eres un hombre español comprando y vendiendo zapatos españoles y comida española etcétera tú no eres dueño de nada la bestia es dueña de todo tú incluso usas dinero de la bestia tienes periódicos llamados el diario de la bestia entre muchos somos una bestia la bestia es por supuesto tu constitución así que tenemos un dios soberano una bestia un dios soberano de la gente por la gente y para la gente todos los países son así a no ser claro que estén bajo algún tipo de dictadura o las antiguas monarquías absolutas así que de la gente significa la gente es el creador de la bestia la imagen de la gente das a luz a tu país cuando fue constituida por la gente con lo que es la imagen de la gente a través de la gente la bestia reina y gobierna a través de tus mandamientos en el himno canadiense el himno de tu dios solía decir algo así como tú habrás tú habrás en nosotros comandar esta era la frase original en el himno canadiense hoy dice en el mandamiento de los hijos y esto lo quieren cambiar ahora para que sea neutral en género igual ponen en el mandamiento de las personas quien sabe por la gente la bestia tiene tu poder para gobernar por ti con lo que todo poder es cedido a la bestia la bestia tiene tu poder para gobernar por ti todo poder es dado a la bestia y tú das el poder a la imagen de la bestia así que igual que así que igual con la constitución canadiense todo poder continúa residiendo en la reina ella sólo se convierte en la representante de la bestia por así decirlo el padre de la nación así que es un dios de la gente por la gente y para la gente esto es lo que es el gobierno legislativo ejecutivo y judicial ejecutivo es rey legislador es el que crea las leyes y judicial los jueces que dice dios dice soy tu rey legislador y juez todas las tres ramas del gobierno representan al dios soberano así que tú has creado a tu constitución por la gente para la gente y de la gente que es un dios del hombre para el hombre y por el hombre esta es su sabiduría su nombre disculpa su número es el 666 hombre 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 sólo estamos nosotros la gente aquí el nombre de la bestia el número del nombre y el número del hombre que puede ser más simple dios te da la ecuación luego te da el número y sólo tienes que poner el número ahí 666 6 es el número del hombre con lo que 6 es igual que hombre así que pones hombre 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 es bastante simple ¿verdad? y nadie puede averiguar esto lo que es el número de la bestia en fin y aún no he terminado cuando tú tomas parte en la bestia ahora necesitas prueba de que ahora mantienes la imagen de la bestia esa es la marca de la bestia tu imagen tallada pero tú no necesitas ser un número para ser tratado como miembro de la bestia así que aquí es donde se están equivocando todos aunque actúes como la imagen de la bestia hay un consentimiento táctico de querer ser cualquier relación o conexión con tu país la bestia es una marca de la bestia y nosotros sabemos que una relación es una identidad la marca está en tu mano o en tu frente lo que haces y lo que piensas esa es la marca de la bestia lo que haces y lo que piensas la intención y el cometido no tienes ni que hacer una imagen tallada solo tienes que pensarlo tener la intención y tienes la marca de la bestia ya recuerda tallada significa hecha por la mano en una superficie o impresa en la mente si actúas como miembro de la bestia serás tratado como si fueras el miembro de la bestia recuerdas serás considerado ser o tratado como así que la bestia es tu país como fue creado tu país a través de su constitución quien creó la constitución todos sus miembros sus constituyentes es un sistema es un esquema piramidal perpetuo con nuevos miembros entrando cuando se registran al nacer y los miembros antiguos que mueren y esta bestia continuará hasta que sea disuelta es una corporación tú la creaste tú puedes destruirla también cuando quieras así que tú eres el creador el creado y el que da la vida el padre el creador el hijo el creado y el espíritu santo el que da la vida es una burla de dios y todo lo que es dios ahí tienes la trinidad la trinidad verdad y la nuestra cuál es es hombre 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 es una burla y una imitación del sistema completo de dios el espíritu santo es la fuente de la vida el que da la vida pero para obtener la prueba de la marca has de solicitarla nadie jamás te la forzará lo que firmes y lo que juras que dices que es absolutamente verdad no falso cuando solicitas esto estás diciendo yo autorizo y consiento la publicación de esta información al ministro de servicios gubernamentales para los programas y servicios que yo estoy solicitando así que así es como el documento de identidad fundacional es obtenido tú como el autor el que mueve primero el creador por consiguiente la eficiente causa de una cosa tú consientes y concurres recuerdas lo que la palabra autor significaba autorizar tú eres el jefe tú lo autorizas esto es para certificar tu cambio de identidad es un documento de identidad ahora has hecho tu nombre común público le pertenece a todos a la bestia sin esta identidad no obtendrás ningún programa o servicio porque sin él no tienes servicios públicos ¿por qué tendrías sirvientes públicos? eres Dios tienes tu propiedad tienes tu propia propiedad sin este no eres Dios ni juez ni legislador y sin este no tienes cara ante la ley así que sin él no tienes esto ¿vale? y olvídate de los tribunales de que los tribunales no te reconocen el colegio no te reconocerá las compañías de vuelo no te reconocerán y el hotel probablemente no te reconozca cualquiera que quiere esto no te reconocerá debería de explicar por qué tu nombre es capitalizado por qué tú eres capitalizado la razón por la que tu nombre es capitalizado es porque eres capitalizado tú porque la bestia necesita tu capital tu herencia tu vida y tu labor esto es lo que lo que constituye una bestia juras tu vida tus fortunas y honor recuerdas que lo que era el atonement todo capital procede de Dios todo lo que te hace falta viene de Dios pero tú ahora eres uno de vosotros los dioses que componen la bestia el ídolo el amor por el país te darás cuenta que en las escrituras el nombre de Dios siempre está en mayúsculas capitalizado y por eso tu nombre es capitalizado porque tú eres Dios tú estás jugando a ser Dios y tú estás siendo capitalizado te dije que todo esto esta estafa no tiene ningún valor sin ti así que ahora podrás ver como todo está del revés a lo que pensamos obviamente aún queda mucho por desentrañar pero el key de la cuestión involucran solo los dos primeros mandamientos de Dios yo soy tu Dios y tú eres mi gente esto todo va de a qué familia perteneces quién es tu padre el hijo de quién eres que va a la identidad y a la identidad va a la propiedad en el siguiente programa voy a tratar por qué las cosas son de la manera que son qué tiene que ver con la palabra voluntad la voluntad donde hay voluntad hay un camino pero donde no hay voluntad no hay camino hasta entonces mi nombre es Marcos